usados prile está pegado a banco de vivienda en esta ciudad de olanchito lado norte visítenos y se convencerá del muy excelente surtido que tenemos a precios muy pero muy especiales y por si esto fuera poco déjeme decirle que ha venido un gran cargamento de refrigeradoras si usted considera que estos bajones de energía le ha afectado la refrigeradora ya noela ya no congela vengase a usados prile usados prile tiene todo a buen precio y a una excelente calidad todas las refrigeradoras en la línea blanca está en perfectas condiciones si esto también a usted le parece muy sencillo tenemos también la línea de las estufas para que usted ya no trate de afectar esos pulmones y que no se lastime tanto quemándose las uñas no usted puede venir a hacer su compra correspondiente las lavadoras las secadoras y todo lo que corresponde están aquí en usados prile en esta ciudad de olanchito si a usted ya le hace tan difícil el hecho de dormir en una cama que precisamente le está lastimando la espalda venga venga y aquí le tenemos lo mejor para que ustedes duerman muy cómodo si considera que ya es necesario cambiar esa cama el petate porque hay muchas personas que duermen en petate dice renan vázquez bueno hay televisores plasma y lo que usted necesite hay micro ondas y usted llega tarde a su casa puede comprar puede comprar la comida puede relajarse y después volverla a calentar las maletas y usted ya va de viaje y sabe que de vacaciones le dan en junio o en julio usted puede comprar sus maletas para así poder irse de viaje la pintura renan hay que embellecer esa casa hay que embellecer ese cuarto ese negocio sabe que renan ya pensó que con el catorceavo va a comprar pintura porque dice que va a embellecer su vivienda porque no cabe la menor duda mira el trabajo dignifica al hombre y por eso también tiene que darse muchos muchos lujos hay hablando de lujo hay tenis de diferentes marcas estilos y colores señores mire qué bonito renan ya se compró sus perry ya compró sus perry y además ya también compró su par de tenis si no voy a comprar su par de tenis yo no les estoy mintiendo renan vázquez ya hizo su compra correspondiente acá en usados pri le fíjese que yo ando buscando una camisa o varias camisas que pues se satisfagan mi necesidad mire qué bonito está reno mire qué bonita está rena esta yo la voy a venir a traer sabe por qué porque el color me encanta y la marca también y el precio es muy cómodo muy muy considerado para lo que usted desee mire para que usted embellezca también su hogar hay hay muchas personas que dicen servirme ahí comidita pero les da pena porque están todos quebrados hombre cristalería fina usted puede llevar su juego lo que usted desee allí a su hogar vamos a ver mire rena lo que tiene atrás mire 17 mil 500 lempiras venga platiquemos y vamos a negociar este este muy bonito mueble no le da gusto a usted rena que le digan bueno fíjate que vamos a tratar de tomarnos un que un vinito o algo y aquí saca las copitas mire qué bonito qué bonito es lo bonito y hablando de copitas y otros mire rena me un juego de mesas como este señores sol en telenovela lo podemos ver exposición de imágenes de renan hernández vázquez yo soy carlos javier espinoza les invitamos para que se vengan y que disfruten de la calidad los precios y la atención que sólo acá le tenemos y y y CC por Antarctica Films Argentina